Tengo el corazón Partido en cuatro, abriéndome una cruz Que se desangra y va mi amor inerme Río abajo, como una barca al capricho de las aguas Tengo el corazón Partido en cuatro, abriéndome una cruz Que se desangra y va mi amor inerme Río abajo, como una barca al capricho de las aguas Mírame Mira cómo me vuelvo de humo sin arder Mira que me conjunto en este amanecer Con esta niebla gris que ciña el sol Mírame Mira cómo me vuelvo de humo y puede ser Que me pierda en el aire Que no sepa volver Hátame con el hilo de tus ojos Mírame Hay una memoria, cuatro infiernos El cuándo, el porqué, el cómo y el dónde Y una sola salida para el cielo El olvido total, perder el nombre Hay en la memoria, cuatro infiernos El cuándo, el porqué, el cómo y el dónde Una sola salida para el cielo El olvido total, perder el nombre Mírame Mira cómo me vuelvo de humo sin arder Mírame que me confundo en este amanecer Con esta niebla gris que ciña el sol Mírame Mira cómo me vuelvo de humo y puede ser Que me pierda en el aire Y no sepa volver Hátame con el hilo de tus ojos Mírame Para dar mis pasos No hay más senta Que esta que se pierde por la cungla Y yo sé que dentro de la selva El único horizonte es la penumbra Para dar mis pasos No hay más senta Que esta que se pierde por la cungla Y yo sé que dentro de la selva El único horizonte es la penumbra Mírame Mira cómo me vuelvo de humo sin arder Mira que me confundo en este amanecer Con esta niebla gris que ciña el sol Mírame Mira cómo me vuelvo de humo y puede ser Que me pierda en el aire Y no sepa volver Hátame con el hilo de tus ojos Mírame 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 Gracias.